Y mamás de niños con cáncer en Veracruz fueron a la sede de la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra quien resulte responsable porque no hay medicamentos oncológicos. Aseguran que son alrededor de 80 niños los que están afectados por la falta de medicinas. Fuera del Hospital General de Veracruz continúa este plantón que ya lleva ocho días. Ahorita se empezó por cada una de las mamás. Posteriormente vamos yo creo que a hacerla también creo que colectiva porque pues somos muchos padres de familia para poderla yo creo que realizar uno por uno. Pero ahorita las primeras que entraron fueron individuales. ¿Contra quien resulte responsable? Así, contra quien resulte responsable, así sean autoridades estatales o sean federales.